Hola Sagitarios, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerles una pequeña lectura del tarot de cinco cartas para este nuevo eclipse solar total que estamos teniendo mañana 21 de agosto. Hoy es domingo 20. Entonces hay bastantes influencias fuertes entrando a ver si que a ver qué consejos nos da el tarot a Sagitario para ustedes para ahorita para este eclipse solar total que está entrando mañana que va a ser muy poderoso y las energías, las influencias van a estar con ustedes, con nosotros todos por seis meses hasta en enero del 2018, el próximo año. Pues vamos a ver qué mensaje nos dan las cartas para ustedes. Me gusta separarlas así, ok, aquí vamos, vamos a ver qué les sale, pues, Sagitarios, wow, el Sota de Pentáculos, el Nueve de Espadas, Sagitarios, la Reina de Pentáculos, wow. Wow, el Sota de Bastos, wow, el Sota de Bastos, wow, muy lindas, ok. Entonces, esto es los próximos seis meses, ¿verdad? Con este eclipse solar total. Bueno, están entrando con el Sota de Pentáculos. Está ofreciéndoles, ¿verdad? Esta energía que está entrando ofrece, ofrece estabilidad en tu mundo material, en tu mundo del hogar. Y digo del hogar porque tienen la Reina de Pentáculos aquí. Entonces, esto tiene que ver con el hogar, Sagitarios. Y tienen este Sota que les está como que recordando, ¿verdad? Que hay que, y la Reina también, que hay que cuidar ese hogar. Cuidar las cosas que tenemos en el mundo material. Que hay mucho potencial ahí. Mira, el jardín está verde, todo está verde, está lindo. Y ella está sentada en un jardín precioso. Entonces, estas cartas, estas dos cartas, Sagitario, son para ustedes que tengan cierta estabilidad. Porque aquí algo pasó en el hogar que fue muy doloroso y muy, mucha pena ahí. Has tenido mucha pena con algo que pasó tal vez en tu hogar, ¿ok? Y entonces que has pasado momentos bien tristes, bastante deprimidos. Pero a la misma vez tú tienes estas dos cartas muy positivas, muy lindas. Y a pesar de este nueve de espadas, tú tienes bastante a qué dar gracias. Y tal vez este nueve de espadas muchas veces eso es lo que nos dice, que nos estamos enfocando mucho en el dolor. Y hay veces que es menos de lo que nosotros pensamos, menos doloroso, menos terrible. Que nos estamos enfocando tanto que sentimos que es lo peor que puede pasar. Pero aquí te están diciendo que no, que las cosas no están tan mal como tú piensas. Que tienes, que hay esperanza porque te están saliendo los bastos. Los bastos son energías de, como te dijera, deseos, sueños, potenciales, aspectos de dónde podemos ir en el futuro. Tú tienes a este sota que te está ofreciendo ese lindo pentáculo, que es el espacio sagrado de tu hogar, Sagitario. Y luego tienes este sota con el basto que también te está ofreciendo nuevos sueños, nuevos caminos, nuevos potenciales. Y puede ser que tú también ya lo estás pensando porque aquí te está saliendo este dos de bastos donde ya tienes ciertas cosas que tú has logrado. Estás trabajando en nuevas cosas y aquí estás comparando tu mundo, lo que tú tienes ahorita y lo que puedes lograr con el más allá. Porque aquí él está viendo hacia el mar, como que está viendo que tal vez van a entrar nuevas cosas, buenas cosas. Ok. Pero yo creo que esto tiene que ver con tu hogar, Sagitario. Tal vez hubo una, un divorcio o un engaño amoroso o porque no es económico. Vamos a ver qué otra carta sale. No, miren, les está saliendo el loco. Estoy pensando en este nueve. Y aquí hay otro nueve de pentáculos. Sí, yo creo que ustedes están, ustedes están bien. Tienen promesas para el futuro muy lindas, Sagitario. Pero tú te estás ahogando en un vaso de agua. Yo no estoy diciendo que lo que tal vez pasó no causó dolor, pero como que tal vez ya es hora, ¿me entiendes? Con esta, como que es hora de empezar a dejarlo ir. Acuérdense que estamos entrando a un eclipse solar muy intenso y es hora de empezar nuevas cosas. Y te está saliendo el loco, como que tener fe que el sol te apoya. Miren, ahí tienes la energía del sol que te va a impulsar hacia adelante. No importa qué camino tú escojas. Y este te promete, mírate, tienes tres cartas de pentáculos. Promesa de abundancia, ¿ok? Abundancia, estabilidad en tu mundo material. Lindas cartas, Sagitario. Eso es lo que ustedes tienen, ¿ok? Muy bonita tirada. Cuídense mucho. Gracias por visitar mi canal, Lucy de Antigua Tarot. Siempre me da mucho gusto de que vengan a visitarme. Gracias. Y, wow, les deseo un lindo día mañana para el eclipse solar total. ¿Ok? Y nos vemos en septiembre. Chao, pues.